Me ha visto el dolor acercarse a mi, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi afición, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has decado Descansa mi confianza sobre ti Estaba entre la espada y la pared Lodeado de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otra tu silencio solo escuché Que interesa mi forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has llegado 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 Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Y al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has llegado Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has llegado Y nunca me has llegado Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has llegado Y nunca me has llegado